...violencia, contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Las opiniones presentadas en este programa son expresión libre e independiente del director y de quien las expone. En ningún momento comprometen el pensamiento y la línea editorial de Teleantioquia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Dios los bendiga a todos, muchas gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esa hora cuando podemos compartir con todos ustedes el programa diferente a todos en Radio y Televisión. Este debate de lunes a viernes, usted lo sintoniza en 9.10 AM. Tres horas de pura candela en 100.1, la RAI en 106.6 en el F y también en YouTube en nuestro canal y en vivo y también en Facebook Live en vivo con Rafa Gol. Domingo, que es nuestro emisor online, Rafa Gol.com. Bueno, hoy estamos para presentarles el super debate. Hubo mucho fútbol esta semana, desde luego con Nacional y Medellín. Pero tenemos los resultados de esta fecha que dio a Águilas ganador 5 a 0 sobre el Independiente Santa Fe en la capital de la República. Imparable Águilas en el torneo, porque en la Copa Colombia le fue mal, perdió con Atlético Nacional. El Medellín empató o le ganó al Huila hoy 2 a 0, le ganó a 2 a 0 un equipo de la B, el Huila, pero esta semana salió con un chorro de babas. Perdió con el Cúcuta, un equipo de la B, aquí en el Atanasio Girardot. También perdió con este equipo, 2 goles por 1, en el cobro de penal se perdió, pero se fueron a los cobros de penal y en los cobros de penal perdió. Y también unió Magdalena anoche, otro equipo de la B, ganó. Le ganó a Atlético Nacional 2 goles por 1, perdió Atlético Nacional. De estos Juegos de Nacional y Medellín estaremos hablando en algunos momentos acá en el super debate. Por ahora los invito para que marquen nuestra línea telefónica única que tenemos para que nos llamen y participen de premios que tenemos para los oyentes. Tenemos balones de Nacional, tenemos balones del Independiente Medellín. Llámenos a nuestra línea, no, al celular que nosotros tenemos. Esta línea no está habilitada esta noche, entonces les agradezco que me coloquen la otra, no, la celular que tenemos codificada. Esta es, es 312-648-45-1954 y participen de los premios que tenemos para ustedes, anchetas, que vamos a estar regalando las anchetas de las caceritas 30 años, sabor incomparable. También tenemos cascos de moto pulsa, la moto preferida de los colombianos, entre las personas que nos llamen, 312-845-1954 en esta noche. La pregunta para participar esta noche es, diga los dos equipos que ya clasificaron la Copa Libertadores, van a jugar la final de Copa Libertadores. Pista a pista, uno es argentino y el otro es brasileño. Están las pistas. Ay, ay, ay. A ver, por ahora quiero decirles que el super debate lo emitimos de lunes a viernes en estos horarios, 12 del día 3 de la tarde, donde tenemos candela pura, mañana lunes. En el programa vamos a estar calificando uno a uno la actuación de los jugadores de Nacional, la actuación de los jugadores del Medellín. Y también les quiero decir que Anochecer con Dios, su programa de fe y oración, se emite de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. De 9 a 10 de la noche en 106.6 y también estamos en nuestra otra emisora online 100.1 en el FM. El tema a tratar esta semana son varios, pero voy a hablar de las profecías bíblicas. Voy a hablar de la guerra, que está en guerra Israel, el pueblo israelí está en guerra, precisamente contra la franja de Gaza, contra Palestina. Pero no, yo no diría que es contra Palestina, sino contra el grupo Hamas y el Febolai, que son los que han atacado a Israel. Pero voy a hablar bíblicamente. ¿Qué dice la palabra de Dios de todos estos acontecimientos? He dicho en repetidas ocasiones que Israel es el reloj profético de Dios para los últimos tiempos. Todo lo que pase con Israel tiene que ver con el fin de los tiempos, con la Tercera Guerra Mundial, con el rapto, con la venida del anticristo. Israel, Israel, ¿por qué? Escúchelo esta semana. Bueno, ahora sí, nos vamos al debate, la polémica lo presentamos a nombre del Hotel Dancardo. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancardo, amabilidad y excelencia de la vida es un lujo en el Hotel Dancardo, un hotel cinco estrellas para sus eventos, para sus convenciones, para sus reuniones. Desde luego, las mejores comidas las tiene el Dancardo, la mejor carta internacional. Y hablamos de colanta, hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas, o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno, para otros si es del campo colombiano es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche colanta. Y con la parrilla, cambalache, la auténtica parrilla argentina, los mejores cortes internacionales, viernes y sábado, show de tango, reservas a este WhatsApp, escríbanos al 301-396-5203, cambalache, un pedacito de Argentina, en patio bonito, el poblado. Bueno, pero seguimos en el superdebate, ahora sí vamos a la polémica, vamos al debate, porque anoche jugó Nacional en Santa Marta, sí señor, y perdió en la bahía más linda del mundo. Perdió, sí señor, con el Unión Magdalena dos goles por uno, y a esta hora, pues saludamos a un hombre que no tiene pelos en la lengua, que va siempre enfrente con la verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos sopares son tres moscas. Es doliente de Nacional, decíamos hace unos días que Nacional, pues le ganaba a los chicorios, y a los grandes no, pero ahora sí le ganó un chicorio, bien chicorio, el Unión Magdalena. Don Luciano, buenas noches, bienvenido al debate, ¿qué tiene que decir de la derrota de Nacional anoche? Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Tengo que decir que fue una vergüenza, una vergüenza donde los jugadores de Nacional se colocaron a la altura de sus directivos para humillar a los hinchas verdes. Es una pena, es que Unión Magdalena es de la B, e inexorablemente va a la B, y están festejando que le ganaron a Nacional, pero le ganaron un partido, no lo eliminaron de nada, sí. No sé. Entonces, porque yo vi por allá, perdió, y ya la sonrisa, y ya los tambores, y las castañuelas, perdió, sí, perdió con Magdalena, de la B, de la B. Pero la diferencia de esa pérdida con otras pérdidas, es que ésta sí trae consecuencias, pero no tan graves como en otras partes. Si es que se acuerdan que también los eliminó un equipo de la B, si es que se acuerdan, ¿no? Perdió, perdió vergonzantemente, perdió humilladamente, perdió descaradamente. Porque es que Nacional no puede equipararse con Unión Magdalena. Nacional, ayer se olvidó todo, ¿no? Viene de eliminar al flamante, al archipresín, al architodo, a lo máximo del fútbol, que es Águilas. Lo sacó como Pepe Guama de la Copa Colombia. Copa Colombia que parece que ya no le importa a los eliminados, ¿no? Todos los que van perdiendo, concentraremos. Chamos, nuestros esfuerzos eran por la Copa Principal. Y dije, vamos por la Copa Principal. Sí, todos los que van saliendo de la Copa Colombia, no les importaba. Entonces, ¿para qué se quedaron compitiendo? Hubieran podido lograr más terreno, dejándose eliminar con tiempo para seguir compitiendo por la Liga. Dando vuelta, en vez de reconocer que les ganó un equipo como Unión Magdalena. Muy mala presentación del equipo. Es que, ¿qué más se puede decir? Ese es el problema. ¿Qué más se puede decir que se pierda con un equipucho de la B? ¿Qué más se puede decir? Es que no hay nada más que decir. Y se demuestra una vez más que no hay dirección técnica. No hay ni dirección económica, no hay ni dirección arriba, no hay dirección técnica. Seguimos siendo el barco en alta mar, que de pronto se endereza y pum, parece que entrar allá por los buenos mares. Y de pronto, pum, se va ladeando para otro lado. ¿Qué más hay que decir de eso? ¿Qué más hay que decir de eso? O es que vos tenés mucho para decir. O vos tenés mucho para decir. Vos vas a tener, Gustavo Osorio y Salazar, el descaro de decir que perdió Nacional con un equipo de la B. ¿Qué vas a decir? ¿O quién va a decir algo aquí? Pues, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no, no, es que qué van a decir aquí, perdió con la B, es verdad, es un equipo de Magdalena, es verdad. Pero, ¿qué le ganó Magdalena Nacional? Pero, si ve, ahí está el problema. ¿Qué le ganó Magdalena Nacional? Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Le ganó un partido, pero es que a ustedes los eliminaron, un equipo de la B, es que ese es el problema. Festejando la derrota de Nacional, pero no miran la parte de que lo ganan. Y seguramente, y seguramente, sí, a la América también lo eliminamos de la Copa Colombia. Sí, pero les ganó. A la América le ganamos una eliminatoria. ¿Y qué vale más en el fútbol, una eliminatoria o un partidito? Que puede ser un accidente, que puede ser un accidente. No, 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 nada, nada, nada. O van a decir ahora que no, mire, que es que, es que, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Si tienen vergüenza, tienen que sentir más pena de la que yo siento. Si tienen vergüenza, tienen que sentir más pudor del que yo siento al ver que mi equipo cae tan miserablemente frente a ese equipo que va en picada para la B, que se llama Unión Magdalena. Y sí, Magdalena está de fiesta y Santa Marta está de fiesta. Santa Marta, con la victoria de Magdalena Sobre Nacional, ya tiene tren y también tiene tranvía, seguramente, ¿no? Seguramente ya tiene tren y también tiene tranvía. Entonces, que no tengo nada más que decir. Y los señores tendrán muchas cosas para analizar, muchas cosas para analizar, si es que tienen vergüenza. Bueno, proseguimos en el superdebate. Lo cierto del caso es que, Gustavo, usted lo que diga es culpe para arriba y le cae en la cara. Porque igual esta semana perdió, y más vergonzante, porque los eliminaron de la Copa. Un partido después en un accidente, como el de hoy con Huila, que pudo haber ganado Huila, pudo haber ganado Medellín. Pero ser eliminado de la Copa Colombia, que era el camino más corto para ir a Copa Libertadores de América, se perdió. Por culpa del equipo del Júcuta Deportivo que vivimos aquí, plantó cara y le ganó al Medellín. De todas maneras, no sé qué tendrá usted que decir al respecto. Buenas noches, don Gustavo Soño. Bienvenido al debate. No, es que lo primero es que estoy reconociendo que lo del jueves fue una humillación, una humillación. Y es la segunda humillación en seis meses, porque la primera fue cuando perdimos la Liga frente al Deportivo Pereira en diciembre del año pasado. Y esta es la segunda humillación que nos gane un equipo como el Cúcuta de la B, porque a los señores se les olvidó que ellos habían ganado de visitante, pero que de local había que ratificar esa clasificación. Y entonces salieron pensando que se ganaba de camiseta, que se ganaba de camiseta. Yo eso lo tengo claro, lo tengo claro. Es la segunda humillación en seis meses. A los señores del Medellín no les dio la gana de meter lo que había que poner en la cancha en el partido frente al Cúcuta Deportivo, porque si Medellín es serio y le ganó allá en Cúcuta, aquí tenía que ganarle también y ratificar la clasificación. Pero lo que yo no puedo estar de acuerdo es que, mire, a Nacional le ganó en la Unión Magdalena. Y entonces el señor dice, no, no, pero es que nos ganaron un partido que no define nada. ¿Qué no define nada? Ojo, Nacional a esta hora no está clasificado con 27 puntos. Entonces, si hubiera ganado en la ciudad de Santa Marta, como era lo lógico a un equipo tan pobre como el Unión Magdalena, que por eso va a regresar a la B, Nacional estaría clasificando a esta hora con 30 puntos. Entonces, si usted no venga a ser la del avestruz. Y también minimizó el triunfo de la América, que los humilló 4-1. Y usted dice, no, es que América no ganó nada. ¿Cómo que no ganó nada? Ganó 3 puntos y por eso está arriba de Nacional. Entonces, usted mientras no reconozca las derrotas, está fregado, hermano. Lo primero que te quiero, Mariquel, es decir que lo eliminamos de la Copa Colombia. Lo único que faltó en usted fue que la derrota en Santa Marta se la endilgara a los directivos, cuando los que estuvieron en la cancha fueron otros. Ah, ¿no? Ah, no tienen que ver nada los directivos. Y ellos juegan. Los directivos no tienen que ver nada en el manejo del equipo. Es que estuvieron en la cancha en Santa Marta. Los directivos no tienen que ver nada en echar los hinchas de la tribuna. Todos los males de Nacional empiezan allá en la cancha directiva. Pero fue en Santa Marta. Pero ve, le resultaron amigos a los directivos de Nacional. Ve que están queridos estos del Escuarón Rojo. Es que... Defendiendo a los señores que están acabando con Nacional. Ah, cuando usted... Los directivos no echan a los hinchas del Estado. Cuando usted aplaude a Deosa, que es que es jugador para la Selección Colombia, le está dando la razón a quien lo trajo. Y esos son los señores que hoy en día, usted los tiene en la picota pública. Entonces, ¿qué hacemos? Los señores directivos de Nacional no tienen nada que ver. Cuando usted aplaude a ese golazo que se hizo, ese golazo de Robert Mejía en el Alberto Grisales, de 58 metros, usted fue el primero en aplaudir. Se tiró al piso y eso... Oiga, señores directivos de Nacional... Ese señor lo trajeron los que usted... Señores directivos de Nacional, tranquilos. Sigan cometiendo tropelías con el MAS, porque a ustedes también les recuerdo. Bueno, doctor yo no sé qué, doctor yo no sé qué, doctor del ganillo, doctor gordillo, como se llame. Les quiero recordar que ustedes están manejando el más grande. No el... el más grande, el más del fútbol colombiano. Les quiero recordar eso. Y lo están manejando muy mal. Pero vean que el más grande acaba de perder colombiano. Claro que es culpa de ellos, claro que es culpa de ellos, porque el equipo anda al garete, porque no tiene mando directivo. No, señor, yo vi que en el primer tiempo, en Santa Marta, los señores caminaban la cancha y el Unión Magdalena les perdonó la vida para hacerle dos o tres goles más, que se los comió. Se los comió. Gustavo Torres. ¿A qué horas? El Caballo Márquez. ¿A qué hora viste? ¿A qué hora viste el partido? Unos dos goles más. Si estabas de ayer detenido con un equipo de rodillones. ¿A qué hora viste el partido? Si ayer estabas dirigiendo un equipo de cuchos por allá. ¿A qué hora viste el partido? Tus muñequitos te la tiraron. Yo vi el partido. Además, vi en el segundo tiempo dos equivocaciones de el señor Castillo. Ayer pudo haber tapado. ¿A qué hora fue eso? No se las tiran de soldadores. Los muñequitos te la tiraron. Ayer pudo haber tapado. Los muñequitos te la tiraron. Porque Castillo ayer cometió dos errores y uno de ellos comió. Oye, Gustavo. Se comió Magdalena. Es que ayer estabas de técnico. Y te advierto que yo dirigí el equipo del Kinder de Paolita por allá en el barrio Valena Nubia. Y no me la doy de técnico. Vos ahí no estabas de técnico, pues. Y en un equipo de ancianos. Estaba viendo el partido de la nación. De erontología. ¿Cómo lo viste? Y me dio pena. ¿Cómo lo viste el partido? Y le pego un puñetazo. Casi lesiona al pobre Aguirre, hermano, en vez de darle a la pelota. ¿Cómo viste un partido cuando estabas de técnico? Pero si estabas siendo técnico ayer, como me hizo un partido de Paraculto. No seas irresponsable. Que eso es falta a la ética periodística. Eso es irresponsable. Vía el partido de principio a fin. Un tipo hablando de un partido que no vio. Vía el partido de principio a fin. Ah, tus muñequitos te latieron. Ah, ya te entiendo. Sigo, vamos a entregarle la palabra a esta hora a don Augusto Veloz. Describe, te saludo. A ver, déle, Veloz. Hola, compañeros televidentes. Un placer saludarlos. Ayer, antes del partido, decíamos que no saque el técnico la disculpa del calor. Y en efecto, en la rueda de prensa habló del calor, de la humedad, etcétera, etcétera. Y nosotros se preguntamos por qué la falta de actitud, de presión de Nacional a lo largo del partido frente a la Unión Magdalena. Entonces, ¿cuál es el verdadero Nacional? ¿El de los que goleó anteriormente a Águilas y demás o el de anoche frente a la Unión Magdalena? Realmente es indescifrable todo lo que pasó. La mala ubicación de los jugadores, los malos cambios, la mala elección de titular. Falló muchísimo el técnico Amaral, indudablemente. Pero estoy de acuerdo, no es cuestión de los directivos. Ayer no estaban los directivos, Rafa. Y permítame, hago la lista. ¿Quién te lo oyen? Tenemos que quitar este tema de encima. Espera, espera, espera. ¿Qué me dijo? ¿El directivo? ¿El directivo? Los directivos trajeron a Cristian Zapato, un mundialista. Trajeron a Aguirre, que ha sido figura del equipo. Trajeron a Román, lateral derecho de Selección Colombia. A Duque, a Nelson de Osa, a Robert Mejía. Solamente fallaron en cantera. Porque el delantero venezolano está haciendo sus goles. 15 pedazos de partidos y 6 goles trajeron suplentes. Entonces, ¿cuál culpabilidad de la constitución? No, 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 tranquilos. Solamente fallaron en cantera. Sí, que va muy bien, señor dirigente. En el resto, aplausos en la contratación de muchos de los jugadores del técnico nacional. Y todos pelados, figuras nuevas, como lo decíamos hace ocho días. Aplausos para Benjamín Romero. Realmente tiene que ver mucho con el doctor Palillo y el doctor Pérez. Aplausos para Benjamín Romero. Pero anoche la falla fue el director técnico Amaral, muy mal planificado. Y los jugadores no pusieron actitud en el terreno de juego. Y fueron superados ampliamente por el Unión Magdalena. Aparecieron defensores de la causa directiva del Atlético Nacional. La única empresa que en el mundo crea un producto para que no lo consuman. Aparecieron defensores a ultranza. Bueno, yo lo entiendo, ¿no? Benjamín Romero, que es millonario. Recuérdeme, Rafa, ¿quién fue el que puso Beckenbauer a Cristian Zapata? Yo, yo. Ah, yo, yo. ¿Fue usted? Yo. Eso lo trajeron los señores. Y ayer hizo falta en la cancha. Estaban mencionando acá, ¿eh? Ayer hizo falta en la cancha. Yo, 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 yo. Pero es que el deber de ellos no es andar contratando lo que les dé la gana de contratar. Contratar algo para que la gente vaya. O es que se están olvidando que están echando al público al estadio. Se están olvidando de eso. Claro que los directivos de Nacional, hoy vi un acto que me dio pena ajena. Y no, y no, y no me aguanto la manera de contar. Me dio vergüenza ajena. De muy buenas maneras, un señor que se llama Raúl Giraldo, entra a la cabina de Rafa Gómez del estadio a saludar y lo agarra a Gustavo Osorio a regañarlo. Como si fuera el hijo de él. Me dio pena ajena por don Raúl Giraldo. Tanto que don Raúl se paró y se fue. Lo quiero tanto que no le gustó. Lo quiero tanto que no le gustó. Usted no tiene derecho a permitir que esos miserables pierdan con Cúcuta. Y aquí viene a justificar a la derrota del medígante Cúcuta. ¿Cómo les parece? Porque... Y los que entregaron la clasificación fueron los jugadores. Y en eso no tiene que ver nada Raúl Giraldo porque Raúl Giraldo lo único que hizo fue traer buenos refuerzos, reforzar el equipo cuando nadie esperaba que trajera a tantos jugadores. Muy buenas palabras. Y necesita que vos lo regañes. No hay derecho a tantos. Pero el que más se equivocó también fue su técnico. Entonces no saque a su Alfredito o de la fe del pastel porque él fue el que se equivocó. A ver Juan Diego, buenas noches. Bienvenido al debate. Muy buenas noches Rafa. Saludos para usted, para todos los televidentes. Bueno, yo en el tema de nacional tengo otra óptica para hablar del partido. Porque es que se está armando una catástrofe nacional. Y yo miro la tabla y Nacional está cuarto, está tercero, está peleando esos puestos de privilegio en la liga. ¿Entonces no perdió con nadie ayer? Rafa, es que el hecho de haber perdido contra el Unión Magdalena no significa que ya hay que armar una crisis. Es un partido que podemos llamar un accidente. Porque para mí fue un accidente contra el Unión Magdalena. Porque ese no es el nacional que regularmente vemos aquí en los partidos de los últimos compromisos. Obviamente el juego de nacional no es el mejor. Porque eso sí, esa realidad no la podemos obviar. El equipo no está jugando bien. El equipo no tiene la jerarquía ni la contundencia ni el fútbol que le gusta a Linche y que le gusta a todos verlo. Pero el tema números sí está muy claro. En el tema números... No, antes él está acomodado. Él está acomodado porque sabe que si se va en contra, el jefe lo regaña. Está repitiendo la cartilla que le diste, le está repitiendo. Si cojan las palabras de la técnica dice el señor y verán que él se arma un cuadro idéntico. No, es que no dejan hablar. Bueno, entonces repito, retomo. El tema con este equipo es que está consiguiendo los resultados, está en los puestos... Entonces no veo de dónde en la parte números se arma una crisis. Es verdad que el equipo no juega bien, es verdad que el equipo pierde partidos increíbles. ¿Qué equipo juega bien en Colombia, hombre? Fue un partido increíble haberlo perdido frente a Unión Magdalena, pero ahí queda una alerta para el técnico Amaral si quiere hacer papel protagónico en las finales. Y es que los equipos que presionen tanto como presionó el Unión Magdalena le van a complicar la vida. Y eso se vio ayer en el estadio de Santa Marta. Se perdió ese partido, pero miro la tabla y el equipo está ahí, tercero, cuarto, bajó a la cuarta posición ahora con el triunfo del Medellín. Hay que esperar qué pasa con América, etcétera, etcétera. Ahí quedó de cuarto. Entonces está a punto de clasificar. Si en cinco partidos no hace los tres puntos que le faltan, o los dos puntos, o el punto, o lo que le falta, me parece que ya sería... Pues ahí sí hablemos de catástrofes, hablemos de pocos resultados, hablemos de qué es que los directivos... Yo no veo a Benjamín Romero jugando, yo no veo al señor Navarro jugando, yo no veo al señor Esteban Restrepo jugando, no lo veo en la cancha. ¿Qué es lo que trajeron? Sí. El único, para mi concepto, el único jugador que tal vez se equivocaron fue en el uruguayo. En el uruguayo que no ha podido entrar en el contexto atlético nacional. Lo demás me parece que les ha ido bien. El día que se enchepó y hizo dos goles contra Racing, dijeron en el micrófono, en el micrófono, que era una maravilla lo que ha hecho. Es un gran jugador de fútbol. ¿Y quién trajo al señor Cantera? Es un gran jugador de fútbol. Él es un buen jugador, pero no se adapta a jugar. Es un gran jugador. Si no lo ponen a jugar, hombre, ¿cómo se va a adaptar? Lo han puesto a jugar de inicialista, ha jugado a entrar, ha jugado 90 minutos. Revise, revise, sí, revise. Lo que puede ser, hablar por hablar es muy fácil, pero si revisa... Le voy a dar la palabra a Don Elkin, la voz, buenas noches. La voz, usted también ha sido un crítico acérrimo del técnico de la ciudad. Y también seguramente a vender la directiva. Hola, Don Rafa Gol, saludo cordial para usted, compañeros, internautas, televidentes, abrazo, rompecostillas. Es una vergüenza que Atlético Nacional pierda con el Unión Magdalena. Es una vergüenza, sinceramente, para esa linda región de Santa Marta que nos ven mucho, porque resulta que tuve un encontrón con el jovencito, el peladito, el comunicadorcito del Unión Magdalena, porque dentro de mis comentarios, y cuando hizo gol el Unión Magdalena, le hizo el segundo gol a la Nacional, lo que advertí, lo digo aquí, públicamente. No hay derecho que un equipo que tiene un pie más en la B que en la A, y de un jugador que le encanta el chupe, como Don Gustavo, ¿cómo es que llama el delantero? Torres, Torres. Gustavo Torres, miren por qué salió de Nacional, que no me lo estoy inventando. ¿Y qué te pasó? Pues que anulamos el gol porque eran borrachos. Y el muchachito comunicadorcito, comunicadorcito, dice a llorar la voz. Esa es la labor de un comunicador. Por eso es que ese equipo está como está. Y el peladito es hecha de Junior de Barranquilla. Y peleó con Márquez, casi le pega el caballito Márquez. No sé, ni me interesa el comunicador. Pero sí lo estoy anotando porque por eso está ese equipo de Santa Marta así. Y de Atlético Nacional, señoras y señores, es una vergüenza. Señora Royave, Nacional está en el curuvito del campeonato porque hay mucha cantidad de equipos discretos en el fútbol colombiano donde Nacional sin problema les ha ganado. Pero uno más discreto como Magdalena le gana a Nacional y dicen que no pasa absolutamente nada. Tiene que pasar. Y del Deportivo Independiente Medellín también fue una vergüenza, señoras y señores, lo del Independiente Medellín ante el Cúcuta Deportivo. A hoy, también es una vergüenza lo del Medellín ante el Cúcuta Deportivo porque es un equipo que está en la B y Medellín fue sobrador, lo que no fue hoy. Hoy Medellín jugó bien. Es más, el partido le faltaron dos goles más a favor del Deportivo Independiente Medellín. Fue un buen partido para Medellín y cómo me gusta que Luciano Pons haya marcado gol empezando el partido, un jugador con constancia, con disciplina y se le da el gol. Muy bueno por Luciano Pons y Medellín cuasi clasificado, 29 unidades y así debe ser. Como enfrentó al Huila, así debió haber enfrentado el Cúcuta Deportivo, no con sobradís. Bueno, vamos a ir a los hinchas de corazón. ¿Qué dijeron los hinchas al final del juego? Romero, que tiene defensores en la Crónica Deportiva local, montón de... El que defienda a Romero y la Junta Directiva Nacional es por intereses creados. No le coman cuenta los que han agarrado de aúlicos de la Directiva Nacional. Es porque tienen intereses creados, como los tiene en el Medellín. Voy a ir a esta pausa comercial, Luciano, y ya regreso. Permiso. Estás viendo el Súper Debate. Estás viendo el Súper Debate. Retornamos al Súper Debate, el programa diferente a todos esta semana. Quiero recordarles que juega Colombia. Empezamos las eliminatorias. Segundo partido, Colombia frente a Uruguay. Muy temprano ese partido en Barranquilla, tres y treinta, con un calor impresionante. Estaremos hablando esta semana de la Selección Colombia. Pero por ahora vamos a sacar las conclusiones de Atlético Nacional para hablar del Medellín. Luciano, conclusiones. Peor presentación no se puede haber hecho. No hay nada más que decir. Peor presentación no se puede haber hecho. Y que asuma responsabilidades directivos, cuerpo técnico y jugadores. Muy mal partido en el primer tiempo. Nacional vio jugar al equipo Unión Magdalena, reaccionó y empató en el segundo tiempo, pero después nuevamente el bache al final y dos equivocaciones del arquero Chipichipi Castillo. Y una de esas equivocaciones costó un gol, el gol que le dio la derrota a Atlético Nacional, gol de Gustavo Torres. Y el bajón en el rendimiento, inclusive de grandes figuras como Nelson de Osa, no la vio realmente en este compromiso. Se perdió este partido, hay que revisar algunos niveles individuales, pero Nacional sigue ahí, en los puestos de privilegio de la liga. El principal culpable es el técnico, él selecciona a los jugadores. Erick Ramírez va a selección de Venezuela, tuvo la oportunidad de jugar ayer. Viene marcando goles, ¿por qué no lo pone? Lo puso al final. En Santa Marta, con ese calor, Neytan otro volante de marca, por el desgaste, y Robert Mejía jugó solo. De Osa debe jugar adelante, en primera línea no, le fue muy mal, él no marcó un cuaderno. Culpabilidad del técnico, en el planteamiento técnico también. Bueno, perfecto, ahí están las conclusiones del juego de Atlético Nacional, que perdió con Unión Magdalena, dos goles por uno. Pero vamos a hablar de Independiente Medellín. Ya hablamos de esta mañana, o esta semana, fue un fiasco ese partido, frente al Cúcuta Deportivo, fue una vergüenza esa derrota aquí en el estadio Atanasio Girardot, pero él jugó, y jugó con otro equipo de la B, el Huila. Y esta vez ganó, ganó dos goles por cero, señor Gustavo Zodio. Repórtese. Y esta vez, los señores sí jugaron con respeto a la pelota, con respeto a la afición. Mire, en el partido pasado, fueron 18 mil personas para ver el partido, frente al Cúcuta Deportivo, y salieron humillados. Y hoy, claro, la asistencia bajó, 11 mil personas, y eso que dieron niños gratis, seguramente en el estadio, se veían unas 14 mil personas contando a los niños, pero pagando fueron 11 mil 960 personas. Si Medellín hubiera clasificado, hoy hubieran pasado de 20 mil, entonces se tiran en la taquillita también y afectan al dueño del equipo, que es el que pone la plata y el que hace las contrataciones, porque ahora estaba ya el señor González, que no sabía uno a quién defiende él, ya en contra de Raúl Giraldo, cuando Raúl Giraldo, yo lo puedo criticar por muchas cosas, soy amigo de él, soy hasta paisano, si quiere que le diga, pero también a más amistad, a más claridad, él ahora ha hecho muy buenas contrataciones, es más, los que antes lo criticaban a él, ahora me dicen, ve, llévales saludos a don Raúl Giraldo y felicitarlo, porque ha hecho buenas contrataciones, yo no sé de qué parte está el señor González, porque ya está criticando también las contrataciones del equipo, las contrataciones de este semestre han sido buenas, hoy entró Jairo Moreno, Jairo Moreno, que se demoró mucho para debutar, pero lo hizo bien, me parece que lo hizo bien en el segundo tiempo, y el señor González decía, hola, no, Medellín no jugó bien, sino 45 minutos, estamos de acuerdo hasta cierto punto, Medellín en el primer tiempo liquidó el partido, y ahora que hay partidos tan seguidos, pues en el segundo tiempo hizo fútbol control, eso es lo que tiene que hacer un equipo serio, cuando se propone y hace las cosas bien en la cancha, respeta a los hinchas, y pone lo que hay que poner, liquida el partido en el primer tiempo, le recuerdo que el próximo juego es el clásico con Nacional el próximo sábado, Luciano, dos cositas, a ver, dos cositas, primera, yo no estoy en contra de Raúl Giraldo, lamento que un periodista lo haya tratado como un vulgar can, regañándolo, a son de que y por qué, oiga, 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 oiga eso, oiga eso, oiga eso, cuando aquí se llega al micrófono, miserables, esos directivos de la ciudad, la señora ha dicho el micrófono, el señor Gustavo Zorio, regaña al señor Giraldo, qué normas de comportamiento que vas a hacer cuando vos volvés, si porque es que yo soy, a mí en el micrófono le da a open los programas cuando este señor agarra a los directivos de Nacional y los vuelve trizas, los vuelve miseria, yo soy crítico permanente de la directiva de Nacional, vos sos Lambón de Giraldo y hoy fuiste a tratarlo como si fuera hijo tuyo, la lambonería que mantienes con Raúl Giraldo, oiga pues, con don Raúl Giraldo, oiga que, no te da derecho a tratarlo tan mal como lo trataste hoy, yo le digo la verdad, segundo punto, le digo la verdad, segundo punto, siempre le he dicho la verdad, se van a ocupar del partido con Huila, se van a ocupar del partido de hoy, no pasó nada el jueves, ¿con quién jugamos hoy? no pasó nada el jueves, es que la pregunta no es con quién jugaron hoy, la pregunta es qué pasó el jueves, es que esa es la pregunta, bueno yo, si hubiera sido eliminado Nacional y Nacional le meten cinco a eso de cualquiera, estuvieran diciendo, yo no me voy a detener toda la vida, hable del partido del juego, yo no me voy a detener toda la vida llorar, no te vas a detener toda la vida, Ya dije, ya utilicé una palabra bien específica que es humillación, humillante lo que pasó el jueves. ¿Qué más quieres que yo diga? No te vas a defender en el jueves. El jueves no existe para esta gente. El jueves no pasó nada. Es que por en sí pueden haberle ganado el Real Madrid y tienen una mácula, una mancha indeleble, que es haber sido eliminados. Eliminados. Eliminados por un equipo de la Benzo Estadio. Esa es una mancha. Oiga, oiga. Pueden haberle metido 40. Como distrae la derrota nacional en Santa Marta a manos de un equipo de la Benzo. Estaba hablando de Medellín. Eso dijo el director, que se hablara de Medellín. Pueden haberle metido al Real Madrid 40 a 0 hoy, pero esa mácula no la pueden borrar. No la pueden borrar. No te creen los hinchas de Nacional Menos de Medellín. Ni siquiera regañando como un perro al dueño del equipo. Si quieres hoy aliarte con los hinchas del Medellín, estás equivocado. ¿Por qué no te quieren los de Nacional? Te van a querer los de Nacional. Yo no me quiero aliar con nadie. Quiero demostrar lo lambón que sos para disimular lo del Medellín y para atacar lo de Nacional. Eso es lo que quiero destacar. ¡Ay, no! Es que le ganamos a Huila, liquidamos el partido. ¿Y lo del jueves qué? El jueves no pasó nada. El jueves no pasó nada. Ya dijo que fue una humillación. Tengo que acelerar porque me acaba el programa. Los partidos entre semana se comentan en la radio. Hoy vamos a comentar el partido el fin de semana. El de esta tarde, Medellín, con un brillante primer tiempo frente al Huila. ¿Qué más se puede esperar? Repíntelo, Jessy Uribe. Oxigenó el equipo sin despeinarse. Le ganó al Huila tranquilamente el Independiente Medellín. Le estamos comentando el partido esta tarde. Sí, sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, dale, Juan Diego. Rafa, qué pena, pero es que aparte de lo del jueves no puede obviar. Lo que pasó el jueves es humillante. Pero no lo estamos obviando. No lo hemos dicho, pues. Lo están obviando. Lo que pasó el jueves para mí es humillante del Medellín, es cierto. Y es verdad. Y a mí me genera... Yo que soy más bien suspicaz, a mí me generan sospechas ciertas cosas. Un equipo que llega tanto y no rematan al arco. En 15-15 y no rematan al arco. Qué pena, algo había o algo hay, no sé. No quiero hablar más del Medellín, quiero hablar más de lo que hizo. Ya, Medellín vendió el partido a la cara. Pero el equipo fue humillantemente eliminado. Pasó lo que pasó y hoy le tocaba resarcirse con su tribuna. Le tocaba retomar el tema y lo de hoy sí lucir un equipo más contundente, un equipo más efectivo. Y frente a un Huila que no podía ser... Va para ver, va para ver también, como Magdalena. Afortunadamente este programa queda también en las redes sociales porque después van a decir que no lo dije. Y lo que acabo de escuchar es lamentable y es hasta para auscultar, como diría mi abuelita. Lo dijimos, que lo que ocurrió ante el Cúcuta Deportivo fue una vergüenza, pero es que Medellín no solamente desperdició opciones de gol ante el Cúcuta, sino hoy también. Con la diferencia que hoy tuvo un poco más de efectividad porque marcó dos goles. Pero yo sigo insistiendo que a este partido hasta le faltaron dos goles más a favor de Independiente Medellín. A pesar que el técnico Corredor dijo que se perdió y tuvo que ver mucho el árbitro del partido. El árbitro se equivocó con muchas cosas, pero se equivocó de lado y lado, señor Corredor. Hablo del técnico, el equipo atlético... Eso dijo, Corredor puso en duda el triunfo de Medellín. En la rueda de prensa dijo el señor Corredor que la acción del segundo penal del equipo, o el gol del equipo Independiente Medellín no fue penal. A ese equipo no le vi nada hoy. Oiga, le dio varilla al árbitro desde que empezó la rueda de prensa hasta que terminó. Pero yo sí seguí y le dije, señor Corredor, es válido porque el árbitro no se equivocó en contra de la Junta Deportivo, pero también se equivoca en contra del Deportivo Independiente Medellín. Apoyo al Corredor. Pero me dijeron que me apoyara a Corredor. A los que apoyan a Corredor, a Raúl Giraldo, al único que no apoya usted es a Jefferson Duque, que es el tercer goleador de la ciudad. Les pitó el peor árbitro que hay en Colombia hoy. Les pitó y Medellín dio guayo. Pero también pitó muy mal al Independiente Medellín. ¿Fue de lado y lado? Sí, sí, sí. ¿Fue de lado y lado? Seguramente. ¿Fue de lado y lado? ¿Fue de lado y lado no? Sí, fue de lado y lado. Permitió mucha guayera del Medellín hoy ante Huila. Bueno, al final del juego los hinchas del Medellín... Ya soy yo pita con Luciano. Los hinchas del Medellín hablaron sobre el triunfo del Medellín. No sé si le hablamos de la derrota, de esa vergüenza. No, eso no hablaron. Porque esa fue la pregunta, ¿cómo le pareció la victoria de Medellín? Ay, González, ya un momentico, por favor. Sí, sí, sí. Esa fue la pregunta. Señoras, ¿cómo le pareció la victoria de Medellín? Amarillo, ya. No puede hablar más. Y ahora sí, los hinchas de corazón hablaron así con Don Elkin. ¡Lamá! Elia Chiras. Voy a saludar al hincha de corazón, el hincha del medallo. Hagan así, los hinchas de corazón se le gana al equipo atlético Huila dos goles por cero. ¿Cuál es el pensamiento del hincha del medallo? Un balance muy bueno, al menos ganamos. Ya con ese juego que estamos clasificados. Sí, cuasi clasificados con 29 puntos. ¿Y usted qué dice? Que bacano el equipo, aunque pronto los cambios dañaron un poco el ataque, pero bueno, volverlo a ver a Jairo. ¿Usted conoce a Bo Marlin? A Bo Marlin, a todos los peludos. Ya, Bo Marlin. Excelente, que Dios lo bendiga, papá. Vale, gracias. Voy a seguir saludando al hincha de corazón. ¿Va qué bonita familia? ¿Usted qué vio en el juego? No, nada, muy bien, excelente. Sí, excelente, Pons. Siquiera se le abrió el agua a Pons. Muy bueno que haya notado el Pons. ¿Usted qué dice? No, excelente. Sí. Con toda. ¿Usted cómo se llama? Maximiliano. ¿Y su mamá? Natalia. ¿Y su papá? No tengo. No tiene papá, bueno. ¿Y el joven quién es? ¿Ah? ¿El joven quién es? Él es el novio de mi hermano. Ah, el novio, pero ¿te trata bien? Sí. ¿Opinión del partido? Opinión del partido, 10 de 10, la verdad. Sí. Es un agente bueno. ¿Dónde no qué? No, no fuera nada mío, como así. Venle un besito después al niño, venle un besito al niño. Venga, qué familia tan bonita. Venga, para acá, Joder. ¿Usted qué piensa del partido? ¿Tú ven al niño? No, estuvo muy bien. En el segundo tiempo se descuidó mucho Medellín, pero estuvo muy bien. Se descuidó mucho Medellín en el segundo tiempo, tenía que haber hecho más goles. Muy, muy mal en el segundo tiempo. ¿Usted cómo se llama? Juan José. Juan José, ¿y el partido qué? Muy bien. Todo el partido estuvimos bien. Uy, la estaba muy encerrada. Encerrada. ¿Usted cómo se llama? Emiliano. ¿Y usted es hinchado de quién, Emiliano? Emiliano. ¿Del medallo? ¿Le gustó el medallo? ¿Mañana tiene que madrugada estudiar? No. No, es semana de vacaciones. Otra vez ya salía vacaciones, y Otra vez me decían yo me de fuera. Ah, Otra vez salió vacaciones. Que Dios los bendiga. Vea, niño, venga para acá, yo sé que usted quiere hablar. ¿Y el partido qué? Eh, estuvimos bien. Y vamos a ganar el próximo partido con toda. ¿Con toda? Sí, con toda. Eso, papá. Voy a seguir saludando el hincha de corazón a la información del gran equipo Rafa Golfo. ¿En qué hoy? ¿Qué hay hoy? Sí, súper. ¿Cuál gol celebró más, el primero o el segundo? El segundo. El segundo. ¿Usted esperaba un tercero, cierto? Sí. Es que el tercero es duro, cierto. Duro, duro, pero no, pero muy bueno el partido. ¿El tercero es duro? Sí. Bueno, y decimos, que Dios los bendiga. ¿Y el partido qué? Ya. Ah, usted ya habló. ¿Y el partido? Pablo. ¿Usted cómo se llama? Pablo. ¿Pablo? Pablo, ¿usted es hincha el medallo? ¿Cómo se llama su mamá? Sara. Sara, qué bien. ¿Y el partido qué? ¿Ustedes qué piensan? Una elegancia partido. Podrán haber sido más goles, pero excelente, muy bueno. Más cerca de la clasificación. Más cerca de la clasificación con 29 puntos. Vea, vea, la filita, el juego. Muy bien, muy bien. Vamos a Medellín, mejorando cada día más. ¿Usted qué dice? Está jugando muy bueno. Sí. ¿Papá, hijo? Señor. Sí. Señorito. Señorito. Yo lo bendigo. Venga, yo lo saludo, pero venga, yo termino con usted. Venga, yo termino con usted mejor esta entrevista. ¿Qué va, joven? ¿Cómo vamos? Bien, bien, vamos bien. ¿Sí? Sí. ¿Le gustó el partido? Hombre, pues de pronto puedo ser un poco al río. Pero es que Medellín está manejando la situación también. Necesitamos estar bien para el clásico. Medellín se... ¿Closificar fue? Closificó, claro. ¿Medellín tiene con qué? Yo sé que en el clásico nos va a ir bien. Oye, ¿usted parece hijo de Raúl Giraldo el dueño del Medellín? Casi. ¿Casi? La opinión es mi opinión. La opinión mía es que hay que ganar. Hay que ganar y se ganó. Esa es la importancia. ¿Y otra cosa? Otra. Vamos a meterle un poquito a la... A la lantera. ¡Váyale! ¡Eso! ¡Chóquela! Vamos a hacer campeonato. Voy a terminar con estos hinchas de corazón del medallo, señor. Que Dios lo bendiga. ¿Quién es ella? Esa es mi nieta. Sí, nieta. ¿Cómo le va? Bien. ¿Y el abuelito qué? ¿Sí te dio ración hoy? Sí. ¿Y Medallo cómo jugó? Muy bien, muy bien. Me gusta tener tiempo. Pero ahí vamos, ahí vamos. Señoras y señores, voy a terminar con ello. Los hinchas de corazón del medallo, hagan así que se ganó. ¡Véanlo, véanlo, véanlo, véanlo! ¡Rafa! Bueno, los hinchas del Medellín hablan de... Conclusiones de Medellín hoy, Gustavo. Sí, a mí me parece que Medellín ganó bien. Los hinchas, estoy de acuerdo con la mayoría que dicen que les gustó más el primer tiempo. En el segundo tiempo, Medellín por allí tuvo el festival del desperdicio. Pero creo que controló bien el partido y se dosificó de cara a los partidos que vienen. Porque ya estamos cerca de las finales. Luzano. No le ganó a nadie. Ganó un partido más, pero el que tenga que ganar no lo ganó. Es que ese es el problema. ¿Qué opinan del partido de hoy? ¿Les parece? A ver, se aplaudamos el partido de hoy. ¿Y la herida qué? O no están heridos. Están muy contentos eliminados de la Copa Colombia. No están heridos. Hoy no le ganó a nadie, pues, porque Willett la ve. Y va para la ve, inexorablemente. Qué pena con un antérico como corredor. Pero, mi querido corredor, por mucho que trabajes, no tenés con qué. A ver, pero ahora estabas aplaudiendo a corredor. Estoy de acuerdo con corredor cuando dijo que el arbitraje fue muy mal. Buena presentación en el primer tiempo, sobre todo. Y sobre todo, lo que más alegra, lo que más alegra... Yo tengo que apoyar a nadie. Hay un tipo que no piense, hermano, en un segundo. Lo que más alegra... No, el que no piensa son vos. Yo le he dicho que estoy de acuerdo en que le escute el peor hábito de Colombia. ¿Qué es ese? El que no piensa para hablar en un segundo, se contradice diez veces. En un segundo, se contradice diez veces, entonces estamos graves. Buena presentación, pero sobre todo alegra, el debut de Jairo Moreno, el redebut de Jairo Moreno. Que calidad técnica, después de cuatro meses de inactividad por una lesión en el fútbol mexicano, vuelve a Colombia. Y qué presentación en unos 15, 20 minutos que tuvo Medellín. Bueno, era el deber ganar Independiente Medellín. No sé por qué. Era el deber ganar Independiente Medellín precisamente para irse afianzando los primeros puestos de la tabla. Y hoy frente a su hinchada, después de lo que pasó el jueves, al menos darles un aliciente con ese triunfo frente a Huila. Yo diría que se aprendió de lo que ocurrió ante el Cúcuta Deportivo. No hay que minimizar a ningún rival. Así Huila hoy sea de la B también como el Cúcuta o vaya para la B. Pues hoy se ganó, pero sigo insistiendo. Faltaron dos goles más a favor de Independiente Medellín. Bueno, después de las conclusiones, hacemos la pausa comercial y ya regresamos con ustedes en el Superdome. Estás viendo el Superdebate. Estás viendo el Superdebate. Y hablamos de colanta. Hay muchos motivos para tomar leche colanta. Por ejemplo, hay recetas que quedan muy cremositas o para algunos el desayuno sin leche no es desayuno. Para otros, si es del campo colombiano, es bueno. ¿Cuál es tu motivo? Por su excelente calidad, elige tomar leche colanta. En la ocasión, bizcoto, las mejores galletas surtidas en todos los sabores. Biscoto, galletas deliciosas con mermelada de frutos rojos. Y esta es una deliciosa galleta también, bizcoto de fresa. Hecha con amor, galleta, bizcoto. ¿Y saben con qué? Chocolate chips. Las caceritas, una tradición familiar hecha sabor. Treinta años creando la magia de un sabor incomparable. Encuéntranos en supermercados, autoservicios, tiendas, confiterías o en nuestros puntos de venta en Sabaneta, en Vigado y sector del Agua Catala. Las caceritas, un sabor incomparable. Bueno, retornamos al superdebate. Tenemos preguntas rápidas de personajes que le preguntan a Ced. Buenas noches. ¿Quién pregunta? Un saludo para todos los amigos de Rafa Gol. Quiero saludar de manera especial a la mesa de trabajo. Rafa, quiero preguntarles. ¿Cómo ven la primera vez? Quiero saber cómo ven a Leones. Tenemos ilusión, entusiasmo de ver a Leones en la primera división. ¿Qué piensan ustedes? Pues mi querido senador Leones, ahí va, ahí va. Y muy bueno que hayan vinculado a un gran locutor, exfutbolista brillante y ahora hace pinos como técnico, como el señor Pisi Restrepo. Pisi, Jorge Pisi, no Carmen, no Jorge Pisi Restrepo. Muy buena esa vinculación, señores de Leones. A mí me parece que el equipo ha repuntado después de la salida del técnico anterior. Ahora ha recompuesto el camino. Hoy empató en la ciudad de Cúcuta. Pudo empatarle vea al Cúcuta. Hay un nuevo... Y clasificó. Hay un nuevo director técnico, Giovanni Ruiz. Muy bueno, exdirector, exdirector del Inder de Medellín. Y está de técnico. Senador, le estamos luchando a la B y Leones la tiene difícil, pero ahí va, ahí está haciendo camino, buscando protagonismo en ese torneo. Pues hombre, Leones va de cuarto en la Copa, en la primera B con 24 unidades, es cierto, ha repuntado el equipo y tiene un excelente acompañamiento en el municipio de Itagüí. Va bien el equipo. Bueno, muy bien, doctor Trujillo, Andrés Trujillo. Otra pregunta, buenas noches. ¿Quién pregunta? Amigos de Rafa Gol, buenas noches, ¿cómo están? Una pregunta. ¿Cuál es la máxima virtud de este equipo rojo? ¿Quién habla? Rafa Gol. Gol, 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 gol. Que conteste el escuadrón. Sí, porque el señor no sabe, el señor no sabe. Lo mejor que tiene ahora Medellín es que trabaja bien los partidos desde el banco y hay momentos en la mayoría de partidos tiene más la pelota que el rival, por algo, es por trabajo. Empezando por la calidad técnica de los jugadores, es un equipo ahora con presión gracias al uruguayo director técnico Arias. Lo que tiene mejor Medellín es el ataque, cuando explotan individualmente sus jugadores importantes que tiene para eso. A mí me parece que es el medio campo de Independiente, Medellín de medio campo hacia adelante. Tiene muchas alternativas ahora con Jairo Moreno, Ibargo, Enrique Aurte, que debe jugar más. Señor técnico, cuando ingresa a marca diferencia, es a la máxima virtud del Medellín. Las que mostró ante Cúcuta, sobre todo. Bueno, me queda una pregunta. Buenas noches. ¿Quién pregunta? Buenas, soy Ramiro Tálvaro. Soy fundador de la Barra Danza del Sol. Quiero preguntarles qué es necesito para ustedes la compañía del hincha Barra Danza del Sol. Rafa, Rafa. Compañía del hincha Fundamental Ramiro. Llámese Danza del Sol, llámese Resistencia, llámese Sureños, porque el fútbol está hecho para los hinchas. Y a propósito, hombre, felicitaciones a los resistentes que están de cumpleaños. 25 años apoyando al rojo, crearon esta barra en 1998. Fundamental la compañía de la Danza del Sol y de todas las barras es interesante y lindísima la compañía del hincha de Medellín. Hombre, felicidades, Ramiro. Un abrazo. De verdad que es una barra que ha sido muy tradicional en el Medellín y siempre ha estado ahí, acompañando al poderoso. Claro, la barra más antigua de Independiente Medellín, este señor nos decía que hace 23 años no veía al Medellín en el Atanasio Girardot. Fue uno de los fundadores con Rubén Darío Elejalde, con Keith Chance y compañía. Pues, hombre, yo diría que es la herencia de los actuales hinchas de Independiente Medellín. Esa primera semilla fue con la Danza del Sol. Bueno, muy bien, se nos acaba el tiempo. Luciano, me regaló un número, tenemos números del 1 al 124, del 1 al 25. El número 25, tenemos al señor Hernán Darío González de La Estrella, seis personas ven en el programa, cuatro hombres, dos mujeres y la respuesta es Boca Fluminense. Esa es la final, ¿no? Sí, señor, esa es la final. Don Gustavo. Número 40. El número 40, Beatriz Elena Cardona del municipio de La Ceja, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. La respuesta es Boca Fluminense, otro número, Velosa. Número 60. El número 60 corresponde a Giovanni Alzate, del municipio de Bello. Seis personas ven en el programa a esta hora, tres hombres, tres mujeres y la respuesta es Fluminense y Boca a la final, correcto. El 90. El 90 corresponde a una dama, Tatiana Giraldo, de Sabaneta, y dice que la respuesta, Boca Fluminense, cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. La 1. Para el número de una amiga, empieza con uno, sigue con otro y termina con uno, el 111. El 111, correcto. Corresponde para un caballero, don Edwin Alberto Osorio, que vive en el barrio San Javier. Allá seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres a esta hora y la respuesta es L, la final de la Copa es Boca Fluminense. Muy bien, vamos a los vitrinazos, tenemos vitrinazos hoy para las personas que nos ven. Bien, felicitaciones para Juan Gabriel Cerna, nuestro gerente de marketing. Juan Gabriel, nuestro gerente de marketing, para Miguel Ángel Muñoz, un hincha nacional que no se pierde ni programa de radio, ni televisión, ni transmisión de fútbol. Así que queda saludado. Y lo mismo para José, es un no ver Bogotá desde el municipio de Ibagué, otro que no se pierde el programa. Al igual que Matías Muñoz, Zoraida Maya y Luis Muñoz, hincha del Medellín, que no se escuchan. Giovanni Acevedo, también en el municipio de Envigado. Giovanni Acevedo, municipio de Envigado, pero hincha del Deportivo Independiente de Medellín. Para Evi, para el Vete, para Curra, para Chalo y el Mono. En la central mayorista, un abrazo. Para Doña Nubia en Bello, Doña Rosa en Belén y para un gran amigo que vuelva al fútbol, Don Diego Vergara Líder. Póngame allí la foto de la pastora Paola Jaramillo, que es esposa del pastor Mauricio Montoya en Ipuc, Laureles. Y también estoy saludando a Gonzalo Mejía y Alberto Giraldo en Itagüí. En Santelena, Belgio, Batehortuga, Darío González y su esposa, Arley y Rocío Soto, Fabián y Andrés Ramírez. Bueno, para Duvier Vázquez González, que está cumpliendo 43 años sin chatético nacional. Para los compañeros de bachillerato de la UPB, hombre, Luis Guillermo Valencia, Jorge Zapata, Sergio Gallo, Álvaro Tobón, Nacho Giraldo, el doctor, David Acosta, Juan Carlos Echeverri. Compañeros de estudio, fraterno y solidaridad para la familia de Salazar Montoya por el fallecimiento de Blanca Montoya. Cano, tía de nuestro compañero Héctor Elguari Montoya. Y para don Carlos Mario Urquijo, de acá 47. Julián Urquijo, en el municipio de Envigado, un saludo muy cordial para Juan Pablo Rúa, comunicador, muchacho, que Dios te bendiga, vas bien en el periodismo. Bueno, se nos acaba el tiempo a todos ustedes, muchas gracias, recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado, la Ariana, la hermosa ve. Permiso. Este programa no contiene escenas de...